Cuando yo descubro que todos los que trafican audios ligados a Montañana, a Gonzalo Garavito Montañana, a Pereira, a Ocampo, a Arbelo, cuando descubro a Soldaini, cuando descubro que todos los que están en el multipacto, incluso a sectores ligados a militares y a Belgrano, personajes puntuales, donde aparece también Fiorella encubriendo operaciones que también se hacían desde López y demás. Cuando descubro que en todos los casos todos despuntan en mano de obra policial y mano de obra de la SIDE, y mano de obra de TN y de Mitre, se pone álgida la cosa, dado que la mano de obra operativa política se la dieron sectores totalmente entramados dentro de FM La Tribu y de Nacional y Rock Radio y de Vorterix, y de Rock and Pop y de FM Metro, que además pasan por todo el sector de gastronomía, y que después es el PJ intervenido por Luis Barrio Nuevo. O sea que siguen estando las patas del pacto ahí entre todas las partes, y sigue siendo muy llamativo realmente, porque es una contradicción astronómica.